¡Buenas! ¿Qué tal estáis amigachos del canal? Hoy os traigo un vídeo donde vamos a repasar la historia del looter shooter. The Division 2 hacen Destiny 2 y próximamente Borderlands 3. El looter shooter, amigos, nos está invadiendo. Pero amigos, ¿qué es un looter shooter? Un dispara y saquea. Es un subgénero de videojuego donde encontramos un shooter en un mundo abierto, donde podemos movernos pero con limitaciones de nivel y equipamiento. La mecánica principal se basa en la obtención de botín. Como jugadores, amigos, amamos arrasar hordas de enemigos con toda clase de escopeta, rifles, lanzacohetes... Tanto como amamos atesorar enormes pilas de brillantes y nuevos objetos. Tal vez ha sido solo un cuestión de tiempo antes de que alguien decidiese amasar estos dos conceptos juntos. Ahora, una década más tarde, el dispara y saquea es un floreciente subgénero con grandes éxitos, como Borderlands, Warframe y Destiny. Pero amigos, ¿cómo comenzó todo esto? Amigos, si a Resident Evil se le puede considerar el padre de los Survivor Horror, aunque no fue el primero, a Borderlands se le puede considerar el padre de los Looter Shooter por una idéntica causa. El título de Gearbox es una de esas benditas casualidades en las que una decisión tomada prácticamente por improvisación acaba siendo una seña de identidad, que convierte al producto final en algo único. Pero amigos, si echamos la vista atrás, vemos que el componente de saqueo está muy fuertemente influenciado por otros juegos anteriores de acción RPG, como Diablo y Path of Exile, y puede ser rastreado sus orígenes hasta las tablas de tesoro aleatoria de los juegos de mesa del RPG, como Dangerous and Dragons, a principios de los 70. La aleatoriedad en cuanto a objetos, enemigos y estructura de niveles significó que no dos personajes o misiones fueran exactamente iguales, y el añadirle poderosos objetos a obtener hizo de ello una experiencia memorable y excitante. Es difícil decir dónde los juegos de acción RPG se convirtieron en shooter, o al menos lo suficientemente orientados al saqueo de botín, para marcar el primer auténtico dispara y saquea. Algunos fuertes candidatos incluyen Hellgate London y Tabula Rasa. Ambos fueron lanzados al mercado en 2007. Hellgate fue más como un Diablo II, con modo en línea, con una interfaz compartida a la cual llegaban misiones aleatorias, mientras Tabula Rasa se acercaba más a una experiencia de un MMO. Ambos trataban de mezclar el juego de disparos con el de acción RPG, añadiendo la mecánica de obtener objetos aleatorios y personajes basados en atributos como forma de progresión. Para jugar a ellos, amigos, hace falta una inversión de tiempo bastante considerable, repitiendo actividades de todo tipo para ir consiguiendo mejor equipamiento, y así acceder al contenido Endgame con más garantías. Pero ese contenido de final de juego debe de ser lo suficientemente amplio y profundo como para captar la atención del jugador. Mientras Hellgate y Tabula Rasa sufrían por encontrar amplias audiencias, el dispara y saquea se hizo un hueco en el Panteón de los Juegos de PC en octubre del 2009, con el lanzamiento por parte de Gearbox de Borderlands. Jugable en solitario o cooperativo, no se introdujo al disparatado estilo del salvaje oeste americano, pero en el espacio. En contraste con los intentos anteriores, esta serie fue la primera en poner en el centro de la acción el sistema de combate a disparos como elemento central, reduciendo el tono en cuanto al elemento de RPG. Si bien esta primera entrega puede considerarse ampliamente como aquella que popularizó este subgénero, no cabe ninguna duda de que su segunda interacción evolucionó la fórmula, añadiendo todavía más posibilidades de arma gracias a las capacidades elementales de las mismas, añadiendo el slag en esta segunda entrega. Continuando el rol de uno de los buscadores de la cámara en el alocado planeta Pandora, parte del éxito o fracaso en nuestros encuentros tiene que ver con la cantidad y calidad de botín que encontremos, en forma de armas generadas mediante algoritmo procedural, de forma que en esencia tengamos millones de posibilidades. No en vano, en su momento ganó el Guinness World Record al mayor número de armas en un videojuego, con 17,75 millones. Si a esto le sumamos su atractivo diseño artístico basado en la técnica del cel shading y unos personajes de los más carismáticos, no encontramos rival en cuanto a la importancia del botín, la facilidad de substención, la sencillez para farmear equipo y las posibilidades del juego incorporando a la receta cooperativo. En 2013, World Frame de Digital Stream tomó el concepto de Free to Play, siguiendo los pasos de muchos MMO que habían tenido éxito con este modelo en una era donde las suscripciones mensuales estaban volviéndose, digamos, difícil de vender. Como si de un salpullido se tratase, recibía nuevo contenido y la proactividad del equipo tras el juego, sus interacciones, cuidados e improvisadas formas de mantener el juego hicieron que nunca se sintiese estancado, lo que ayudó a conformar una enorme y entusiasta comunidad de millones de jugadores activos a lo largo de todo el planeta. Bungie, legendaria por la creación de la original serie de juegos Halo, lanzó su barco insignia de disparo y saquea con Destiny en 2014, con un plan similar al por entonces MMO en su contenido de juego. Nunca llegaría a PC, pero en el 2017 Destiny 2 sí lo haría y fue recibido con una crítica favorable y grandes ventas. Aunque realmente, amigos, se necesitó casi dos años, dos contenidos adicionales, una expansión y dos temporadas con nuevos modos de juego, los DLC, la maldición de Osiris, el E.L.E. y el Estratega, la expansión, los renegados y el pase anual, para dar acceso a tres temporadas de contenido adicional. De esta manera, entraríamos en el Endgame, que actualmente sí merece la pena. En el 2016, Ubisoft con el primer The Division nos sorprendió. Un título muy criticado por el más que evidente Doggrade, pero donde encontramos que tenía un más que decente acabado visual en plena Gran Manzana y una historia bastante interesante, que explicaba cómo se había ido al carajo una de las ciudades más icónicas del mundo, apoyándose en una narrativa ambiental. Incluso su jugabilidad sorprendió, siendo un enfoque distinto a los shooter en tercera persona, mucho más basado en las coberturas como elemento táctico y no solamente un lugar en el que quedar al resguardo. Su diseño de niveles jugó a favor de este sistema de coberturas e hizo completar sus distintos escenarios en busca de un botín cada vez mejor para nuestro agente. Fue una experiencia muy divertida y satisfactoria. Con su segunda entrega de Division 2, nos lleva a Washington para enfrentarnos a nuevas facciones que quieren aprovecharse de nuevo statu quo en el mundo tras la liberación del virus que provocó el apocalipsis. Massive Entertainment se ha enfocado en aportar una mayor cantidad de contenido repartido por todo el mapa, haciendo que no haya tantos momentos de soledad forzosa como en el primero. La clave sigue siendo la obtención de botín, tanto en las diferentes piezas de armadura que se traducirán en nuestra resistencia al fuego enemigo como diferentes armas con las que tener opciones de acabar con las numerosas oleadas de enemigos. Una obtención generosa de loot, un sencillo sistema de gestión de equipo. La verdad que The Division 2 es probablemente uno de los looter shooters más finos desde su lanzamiento y uno con un endgame ejemplar. En octubre del 2016, Shadow Warriors 2. A ciencia cierta, es el más infravalorado de los dispara y saquea presentados en los últimos años. Shadow Warriors 2 es una criatura extraña, pero esconde una poderosa mecánica adictiva para aquellos de nosotros con apetito insaciable de despedazar y saquear. Flying Will Hogg incorporó la mecánica de looter shooter en esta segunda entrega. Esto nos llevó a utilizar potentes habilidades y armas místicas con un toque de aleatoriedad que también sentaba para repetir los escenarios que cambiaban de forma procedural. Si a esto le sumamos las posibilidades que tenemos más adelante para poder producir o comprar mejoras que hagan todavía más poderosas nuestras ganancias, el resultado es un bucle casi infinito en el que la experiencia de ser un ninja es más divertida que nunca. Más desarrolladores parecen estar explorando el potencial del looter shooter e intentan extenderlas en nuevas direcciones. Es el caso de BioWare con Acem. A pesar de varios fallos en su estructura de juego, el mundo de Bastión todavía se siente como el escenario de algo que puede llegar a ser mucho más grande si se le da un soporte adecuado. Todavía la queda de botín no es lo suficientemente satisfactoria como para sentirse que se premia de forma adecuada el número de horas que se destinan a repetir sus baluartes, que son fortalezas en las que, en teoría, mayor y mejor número de recompensas se puede conseguir. Pese a esto, la sensación de majestuosidad y de potencia de fuego de nuestras alabardas es más que satisfactoria. El Ed Game del juego de BioWare está planteado de manera similar a la de Diablo 3 en sus primeros meses de vida. La repetición de la misma actividad una y otra vez. Lo único que cambia es el nivel de dificultad que va aumentando. A cambio, conseguimos mejor equipo. Así, una vez alcanzado en nivel 30, los jugadores pueden acceder a la dificultad Gran Maestro 1, Gran Maestro 2 y Gran Maestro 3, que puede aplicarse a cualquiera de los contenidos del juego. Con todo esto, amigos, podemos concluir que el próximo lanzamiento, Borderland 3, debería ser el looter shooter de referencia en esta generación. Muchos tenemos marcado el día 13 de septiembre en el calendario, puesto que será el día en que Borderland 3 llegará finalmente a PC en la tienda Epic, PS4 y Xbox One, con una de las mejores portadas que hemos visto nunca. Te podrá gustar más o menos su peculiar sentido del humor, su manera de plantear la progresión, los enemigos e incluso sus mecánicas jugables, pero la saga Borderland destaca incluso años después por encima de algunas de las propuestas mencionadas anteriormente. Así que ya sabéis, amigos, ir preparándose para recoger vuestro botín próximamente en Borderland 3.